El poder de la gratitud, la verdad yo me siento feliz, me siento súper afortunada de poder estar aquí con vosotros porque yo he podido darme cuenta con el paso de los años que la gratitud es una semilla, la gratitud es la base de todo éxito espiritual, personal, empresarial y financiero. Si nosotros trabajamos la gratitud, todo va a cambiar a nuestro alrededor, toda nuestra vida se va a transformar ante nuestros ojos. Hoy yo te invito a que tomes lápiz, a que tomes papel, a que te concentres en esta información. Hoy yo te quiero inspirar, hoy yo te quiero invitar a que puedas leer, a que busques información con respecto a la gratitud porque tu vida se va a transformar completamente. A mí me encanta, hay un gran escritor, Gwen Dyer decía, cuando cambian la forma de ver las cosas, las cosas cambian y la gratitud hace que las cosas cambien, hace que tu forma de ver las cosas cambien. Por eso es importante que nosotros hoy podamos entender cómo vamos a utilizar la gratitud en nuestra vida, cómo vamos a utilizar la gratitud en nuestro negocio, cómo vamos a utilizar la gratitud en todo nuestro entorno, cómo nos vamos a convertir en gratitud. En el libro sagrado está escrito algo que a mí siempre me ha llamado la atención. A quien quiera que tenga se le dará más y en abundancia. A quien quiera que no tenga, incluso todo lo que tenga le será arrebatado. Leyendo, porque hay muchos libros con respecto a la gratitud, un día me encontré con la respuesta y con la palabra que hace eslabón en esta frase. Y dice lo siguiente, y pon mucha atención, porque de esto muchas veces depende nuestro éxito, depende nuestra alegría de vivir, depende nuestra energía personal que realmente llega y contagia a otras personas. Escucha bien, a quien quiera que tenga gratitud se le dará más y tendrá en abundancia. Y a quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga le será arrebatado. ¡Wow! O sea que a todas las personas agradecidas las cosas se les van a multiplicar. Y cuando nosotros somos desagradecidos, lo que tenemos se nos quita. Esto a mí me hizo aterrizar, esto a mí me hace reflexionar y espero que para ti también. La gratitud es una ley universal. La gratitud además activa la ley de causa y efecto. Nos convertimos en lo que pensamos, nos convertimos en lo que sentimos. Por eso es importante que todos hoy tomemos la decisión de entrar en estado de gratitud constante. La gratitud tiene que ver con sentirte afortunado por vivir. A mí me encanta, o sea, poder tomar conciencia. El doctor Nevarez lleva ya tiempo hablándonos de la conciencia empresarial. Tomemos conciencia de lo que tenemos. Pero cuando nosotros somos agradecidos, la gratitud nos permite ver las fortunas que tenemos a nuestro alrededor. La gratitud construye tu presente, pero además también construye tu futuro. Por eso hoy vamos a tomar esa decisión de conseguir que nuestra gratitud, que nuestra emoción, que nuestra alegría, que nuestra pasión esté construyendo esas experiencias que nosotros realmente queremos vivir. Vamos a sembrar semillas de gratitud. No podemos ser agradecidos en silencio. A veces pensamos que no importa, que la gente no se tiene que enterar. Y no es verdad. Fijaros que es algo que yo vivo hace mucho tiempo. Cuando yo me acuerdo de una persona, yo inmediatamente le mando un mensaje. Yo quiero que sepa que yo me acordé de ella. Yo quiero que sepa que la recuerdo con cariño. Yo quiero que se entere, porque a veces creemos que me acuerdo de las cosas y no pasa nada. Pero hoy en día, más que nunca en esta virtualidad, tenemos que hacernos presente en la vida de los demás. Me encanta, me encanta. Yo muchas veces, yo le escribo al doctor Nevarez, porque cuando lo veo con esa alegría, con esa energía, yo digo, Dios mío, este hombre me inyecta vida. Y me siento tan agradecida que le tengo que expresar mi gratitud. En días pasados hablaba con Juan. ¿A quién no le impactó el megaplan del miércoles? Dios mío, Juan me hizo salir de la silla. Yo decía, wow, fíjate la energía que tiene, fíjate cómo está transmitiendo. Y tenía que hacer que Juan se enterara que para mí fue importante esa exposición el miércoles. Lo hago también con mi gran amigo Giovanni Perotti. Lo hago con mis líderes. Quiero que la gente se entere. Yo hoy te invito a que tu gratitud no sea silenciosa. Yo hoy te invito a que compartas lo que tú tienes en tu corazón, que no te quedes callado. Porque la gratitud es como un gran regalo. Es un gran regalo. Cuando tú recibes un regalo, ¿cómo te colocas? Te colocas contento, te colocas feliz. Por eso es importante que le des voz a esa gratitud. Dice mi mentora muchas veces, Rafaela Santiago. Claudia, enumeremos las bendiciones. Me encanta estar con ella porque siempre ella está en modo gratitud. O sea, la gratitud la practicamos intencionalmente. Hay muchas formas de hacerlo. Hoy en día tenemos grandes herramientas. Yo de verdad que lo utilizo muchísimo por las mañanas. Cuando me levanto, YouTube tiene muchas cosas que te meten en la dimensión de la gratitud. Que empiezas a escuchar afirmaciones donde la gratitud te va creando ese clima interno. Donde tú sonríes constantemente. Donde tu vibración realmente es la correcta. ¿Por qué es importante que tú entres en la dimensión de la gratitud? Porque hay muchos beneficios. O sea, para ti va a ser, y de verdad yo lo sé, que para ti va a ser algo fantástico. Porque yo vivo así. Para mí es sonreír constantemente. Es la energía que se eleva. A veces las personas te preguntan, Claudia, ¿por dónde te apagas? No me apago porque yo tengo una felicidad por dentro que se llama gratitud. La gratitud te conecta con Dios. La gratitud crea relaciones. Cuando nosotros estamos con las personas y las personas se sienten valoradas, se sienten edificadas, se sienten amadas, se sienten queridas. ¿Qué pasa? Esa gratitud que tú estás expresando crea relaciones. La gratitud mejora la salud. Es una fuente de energía. Aumenta la autoestima. ¡Wow! Esto es importante. Fijaros, cuando uno está en modo gratitud, la alegría que tiene y el enfoque, la visión que uno tiene de cómo va a ser su vida, es algo increíble. Pero cuando tú consigues, o sea, tú estás elevando esa gratitud, dejas de autocompadecerte. Porque a veces creemos que hay, hay, y pensamos que eso nos va a llevar a alguna parte. Sí, al fracaso, al detenernos, a no poder evolucionar. O sea, tenemos que soltar todo aquello que no nos lleve a nosotros a elevar ese nivel energético que nos permita ser luz para otras personas. Hay muchas razones para estar agradecido. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. Estás respirando, ¿verdad? Pues a partir de esto, todo es ganancia. La gratitud es una semilla. O sea, agradecelo todo. Todo, absolutamente todo. Sí, sí, o sea, si no tienes que agradecer, agradece más. Porque a veces te decimos, Claudia, pero es que tú no lo entiendes. Pero es que tú estás bien. Pero es que a ti no te falta dinero. Pero es que tú tienes una casa. Pero tú no sabes yo cómo vivo. Pero, y las personas entramos en un bucle que a veces no sabemos ni siquiera cómo vamos a salir de ahí. Tu salud. Muchas veces, y hoy te quiero llevar a la reflexión. ¿Tú has ido a una UBI? ¿Tú te has dado cuenta cuántos aparatos mantienen con vida un ser humano? Son un montón de aparatos. Y nosotros no necesitamos aparatos para movernos. Somos un regalo. ¿Cuánto vale nuestra salud? ¿Cuánto valen nuestros ojos, nuestras piernas? ¿Cuánto vale que podamos respirar? ¿Cuánto vale que podamos caminar? ¿Cuánto vale que podamos abrazar? ¿Cuánto vale? Dios mío, hay tantas cosas por agradecer. Hay tus hijos, tu familia. Nuestra oportunidad. Es una bendición lo que nosotros tenemos en las manos. Que un hijo nos pueda abrazar. Que tengamos un hogar. Nuestro equipo. La persona que nos trajo a esta oportunidad. La persona que nos mentorea en esta oportunidad. Tus frontales. Los que te aman. Los que no te aman. O sea, no solamente es agradecer las cosas que aparentemente son buenas. Si tú quieres transformar lo que te está sucediendo en tu vida, tienes que agradecer aquello que tus ojos no están viendo positivamente. Detrás del caos siempre hay una bendición. Cuando a mí se me presentan retos en la vida, yo siempre me detengo y digo, Claudia, detrás de esto hay una bendición. No te distraigas. Detrás de esto hay una bendición. No te distraigas. Detrás de esto hay una bendición. Tenemos internet. ¿Tú sabes qué es esto? Tenemos un ordenador, tenemos un teléfono, tenemos Zoom, tenemos Facebook, hay luz, hay agua. Dios mío, es que sale uno y lo único que uno ve son cosas y razones para poder agradecer. Se te va a multiplicar. Recuerda, al que tiene más gratitud se le multiplicará y al que no tiene todo lo que tiene se le arrebatará. ¡Guau! Entramos en conciencia real de lo que es estar agradecido. Hay muchos indicadores realmente para cuando entra el virus de la ingratitud. ¡Guau! ¡Qué terrible ser desagradecido! Te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización. Muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!